Pau y Dabo Molena Aunque con ti se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan galla Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú, así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también me gustas por diferente Porque así también soy yo Porque así también soy yo Porque así también soy yo Aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Y así también me gustas tú Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Dabo Molena Molena Aunque con Dios se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú De mí no siento el don, don Ya siento el don, don Quiero perderme entre tus besos Y mirar si algún día me extrañas Tú solo llamo, que en un segundo llego pa' robarte el alma Te miro y siento el boom, boom, te siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta La prueba ya no mensa, y vamos mensa Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Pau y Dabo Morena Aunque con un caos se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan rellado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odias Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Termino y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que en un segundo llego pa' robarte el alma Termino y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Y si algún día me extraño Y si algún día me extraño Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque conmigo se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Termino y siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Y en un segundo llego pa' robarte la mano Termino y siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovechando un mensaje Y vamos lensaje Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Dabo Morena Aunque conmigo se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan rellado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Me gustas tú Tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Te miro y siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Y un segundo llego pa' robarte el alma Te miro y siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovechando un mensaje Y vamos lento Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Dabo Molena Molena Aunque con ti se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Te miro y siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Y en un segundo llego pa' robarte el alma Te miro y siento el bom, bom Yo siento el bom, bom Quiero que sepas desde ahora que me encantas Aprovechando un mensaje Y vamos lensa Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Te quiero así tal como eres Aunque con Dios se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan rellado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú De mi no siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Y un segundo llego pa' robarte la mano Te miro y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprobrecha en un mens Y vamos lens Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Dabo Aunque conmigo se rompan las filas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú De mí no siento el don, don Ya siento el don, don Quiero perderme entre tus besos sin mirar Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Y en un segundo llego Pa' robarte el alma Te quiero y siento el don, don Ya siento el don, don Quiero que sepas desde ahora Que me encanta Aprovechando un lens Y vamos lens Quiero ser dueño De todas estas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Dago Morena Aunque con Dios se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan rellado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Me gustas tú Tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú Tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú Tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Te miro y siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que un segundo llego pa' robarte el amor Te miro y siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovechando un mensaje Y vamos lens Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú Tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau, Inavo Molena Aunque con Dios se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú Tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Tú, tú Tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú Tú, tú Tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú De mí no siento el don, don Ya siento el don, don Quiero perderme entre tus besos y miras Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que en un segundo llego pa' robarte el alma Te miro y siento el don, don Ya siento el don, don Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovechando un mensaje Y vamos menos Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú Tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Dabu Morena Aunque conmigo se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan rellado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Para mí me siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que en un segundo llego Pa' robarte el alma Te miro y siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero que sepas desde ahora Que me encanta La prueba ya no mens Y vamos lens Quiero ser dueño De todas y tras tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú Tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Pau y Dabo Molena Aunque con Dios se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo se has tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú 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 Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú 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 Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú 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 Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú De mí no siento el don Don Ya siento el don Don Quiero perderme entre tus besos sin mirar Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que en un segundo llego pa' robarte el alma Te miro y siento el don Don Ya siento el don Don Quiero que sepas desde ahora que me encanta La prueba ya no un lens Y vamos lens Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú 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 Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú 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 Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Te quiero así tal como eres Aunque con Dios se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya No What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya No Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Y tú sabes Hey There's no way Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya No No What you did me in the past That I have to stop forgiving ya I don't need ya I don't need ya No Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Y tú sabes Hey There's no way No Te lo entiendes Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Me doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me gustas tú Te miro y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Que en un segundo llego pa' robarte el alma Te miro y siento el boom, boom Ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovechando el boom, boom Y si algún día me extraño Quiero ser dueño de todas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque conmigo se rompan las reglas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Termino y siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas Tú solo llamo Y un segundo llego pa' robarte el alma Termino y siento el bom, bom Ya siento el bom, bom Quiero que sepas desde ahora que me encanta Aprovo ya no mens Y vamos mens Quiero ser dueño de toditas tus mañanas Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Y así también me gustas tú Aunque con Dios se rompan las filas Aunque al hablar tus padres no entiendan Aunque te llamo y no siempre contestas Así me gustas tú Aunque conmigo seas tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Te doy todo mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. , tú, tú, , y, 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 y,